Seguimos de frente Un paso hacia la derecha, lo de la derecha, venga, más al mar, ahí No perdáis el paso La vuelta, fuera Lo de atrás, un paso más grande hacia la derecha Va a centrarme, ahí está Venga, asomamos, pasadilla Vamos chicos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Venga A la derecha y paramos, a la derecha y paramos A la derecha y paramos Oído Vamos, vamos Vamos A la derecha y paramos Vamos 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 ¡Venga! 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 ¡En silencio nos colocamos! ¡Venga! Si quieres, te pones por aquí Un pasito, el tema donde tú vas la décima Un poquito más de vista el tema Papi, ¿no? Ahí. Dale, vamos. Estamos casi ya, eh. Vamos. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.